Desde diciembre, ¿no? Ya fue que de plano nada, 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 ni una gota, nada. O sea, ya nomás puro lodo de que ya estaba cero. También la compuerta pues ayudaba bastante a las familias, porque en aquel tiempo, pues la escasez de agua también. En el agua, ¿para qué? Para lavar la ropa, por las colonias que quedan más lejos. Entonces por eso lo hicieron así, tuvieron que decir que cerraran la compuerta porque si no iban a tener una multa. Pues a partir de eso dejó de correr el agua. ¡Hey familia de WR! Soy Charly Vázquez y el día de hoy estamos en un nuevo video. Hoy me encuentro en San Lorenzo Teotipilco, punto auxiliar de Tehuacán. Lo habitan alrededor de 6 mil habitantes y abarcan 210 hectáreas aproximadamente. Teotipilco es una palabra de origen Nahuel y significa el lugar del hijo de Dios. San Lorenzo Teotipilco en su momento fue un atractivo turístico de la ciudad, pues lo visitaban cientos de familias, incluso de otros estados de la república, por sus aguas curativas. Según se decía que debido a los altos minerales que contenían estas aguas, curaban todo malo. Es por eso que el día de hoy llegamos a la famosa compuerta, lugar que a través de los años lamentablemente se ha secado y algunas zonas ya empiezan a agrietarse. Los que no podían pagar su entrada al balneario de San Lorenzo Teotipilco se iban a la famosa compuerta, que tuvo auge ahí en los años 50. Y ya estamos en el interior de la compuerta. Nos han mencionado, y rumores por ahí mencionan, que posiblemente pozos clandestinos en el lugar hicieron que se secara por completo este lugar turístico. San Lorenzo pues había varios, no nada más era uno. Por ejemplo, aquí el de la compuerta lo alimentaba este. Si has entrado al balneario, en la parte de atrás, está una placa de cemento que no tiene pero ni forma. Y está el que se viene pegado ahí a la pared, que ese viene en la parte de adentro del manantial. Ese sí es este, sí lo alimentaba el manantial. Pues bueno, estamos en el interior de lo que era una galería que llenaba parte de la compuerta. Ingresamos hasta el interior y perdón, pero es que sí, cuesta mucho. Neta, pero pues te digo, a partir del COVID tristemente todo se esfumó, pues valió todo, porque pues igual aquí lamentablemente ni gente, ya es muy raro que vengan. Luego hasta los domingos, mi hermano, no hay nada, ¿ves? Entonces eso la verdad sí es triste, porque pasa de ser un lugar muy transcurrido a un lugar donde ya no se deja ver gente. Luego también allá adentro, no sé si han entrado donde está el árbol, donde está el este, andas ese mero. Pues ahí también estaba padre, pues ibas y veías el manantial. Ahí iba la gente y aventaba su monedita para pedir su deseo, ¿no? Y todo eso. Pues de verdad eso estaba padre. Luego pues salías ahí con las señoras y pues a echar tu botana, tus caracoles. Mi carnal ahí tiene un puestito de caracoles y así, güey. Te digo, pues la neta estaba padre en ese entonces. Pero te digo, pues ya desde a partir del COVID para acá, pues todo dejó de ser como antes, ¿ves? Hay muchas familias aquí que tienen pozos particulares. Y pues o sea, a la vez, pues nosotros también nos pasamos, también tenemos parte de culpa a veces, porque hay muchos que tienen sus pozos particulares para su familia, para el uso de su casa. Y pues no, son varios, la verdad son varios. Y ya de ahí todavía las pipas de agua, mi hermano, eso es lo que también afecta. A ver, nada más aquí en San Lorenzo hay varios lugares donde hay pipas de aguas, Santa Cecilia, manantiales, lavanderías, eso también, las maquilas. Todo eso también afecta, ¿ves? La verdad, sí. Desde que roban el agua hasta que la contaminan, ¿ves? Entonces vas a ser muy triste. De hecho, antes había un canal, o sea, era el canal que daba toda la vuelta hasta donde está la carretera, ¿ves? Y iba todo. Y al final de cuentas, todo lo terminaron tapando. Ya no, ya ahorita ya no se ve. Antes todavía pasabas ahí por donde está la primaria o el kinder. Y en la mera esquinita había un canalito donde pasaba el agua. Y se veía bonito porque pues era el agua transparente, o sea, estaba limpia. Pero pues ya de ahí, desde que cerraron acá, se cerró todo. Los canalitos también se cerraron. Y dejó de haber agua a veces. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. La verdad es que quedé impactado, impresionado con toda la información que pudimos recabar. Veníamos buscando plata y encontramos oro. Imagínese usted aquí en la compuerta. Agradezco de manera especial a la familia Huerta o a Doño Chuy, quien es muy conocida en este lugar, y a su hijo Donovan, quienes nos permitieron poder conocer toda esta situación de la compuerta, que lamentablemente se ha secado. Sin embargo, en su apogeo, en su auge, fue un lugar turístico muy importante para la ciudad de Tehuacán. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Si tú tienes algún comentario, alguna anécdota, háznoslo saber aquí abajito. Quédense mucho. Nos vemos en otro próximo video.